Bebetoto TV presentando cada día lo mejor de lo mejor Bueno, Yulay Piña, Lorena y Noa, a veces un libro diferente Hace mucho quería hacer un programa solamente de este tipo de música en Bebetoto TV Me encanta Bebetoto poder disfrutar hoy del son, que es el género musical que más se parece a mí Sí, porque tú siempre estás como soba Pregúntame por qué Bebetoto se parece a mí Porque el son es un género musical que conjuga la pasión Sí El tigeraje El baile sexy Sí, conjuga como la pasión, la sensualidad y el tigeraje Y eso a mí me identifica, por eso disfruto tanto del son Atención tigres, dime Lorena Un género completamente autóctono de Cuba que inició este movimiento en el siglo XVI Y que ha sido muy bien acogido, principalmente en las zonas más urbanas de cada país Bueno, esto va a estar en Rock Café el lunes 13, pero hoy, usted que está en Santiago, está en Borjón, Villafrancista, Villahuana, Villamilla, Jaina, San Cristóbal En San Carlos En San Carlos también Claro Se baila mucho son Juan Molina, en vivo, en lunes de son En Bebeto TV Dale, vaya Ay, mi madre Se acabó el rock Van de a gustar Lunes de son Muchos le han cantado ya A este pedacito de tierra Enclavado en mi quisqueya Lleno de ritmo y sabor Todo el mundo lo conoce Y le llama amor Para todos los soneros Que yo admiro y que respeto Aquí les cantó Ray Reyes Aquí les cantó Cerón Con ternura y con pasión Que fueron mi inspiración Este es el son de Borjón Donde mejor se baile el son Este es el son de Borjón Este es el son de Borjón Para todos los vecinos Para todos los vecinos Del timbre que pilla consuelo Que vayan a bailar el son Hasta en Callejón Porque este son se baila Hasta en Callejón Este es el son de Borjón Donde mejor se baile el son Este es el son de Borjón Este es el son de Borjón ¡Oye! ¡Oye! Borjón 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 Palante, 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 palante Mi hermano Este es el son de Borjón Palante, palante, palante Mi hermano Este es el son de Borjón Viene bajando, bajando mi son Este es el son de Borjón Viene bajando por Santo Mamá Este es el son de Borjón Papi, ya me ya lo voy a dar, mamá Este es el son de Borjón Mi son, mi son, mi son, mi son de Borjón Este es el son de Borjón Palachupita lo voy a dar, mamá Este es el son de Borjón Este es el son de Borjón Para los barrios lo voy a dar, mamá Este es el son de Borjón Para la romana lo voy a llevar, mamá Este es el son de Borjón Viene bajando, bajando mi son Este es el son de Borjón Viene bajando por Santo Mamá Este es el son de Borjón Para Santiago lo voy a dar, mamá Este es el son de Borjón Ahí está Memo pitando Juan Molina y su nuevo son En vivo en estos Lunes Lorena Que me encanta Márquelo Juan Molina Que esto es pa' hoy Lo voy a dar, mamá No, 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 no Que esto es difícil Qu witnesses No, no, no Qu antisuspiro Música En un bazar una muñeca vi Con tus ojos igualitos a los tuyos Y su boca es de un fin moral Y como tú esta muñeca no habla Y como tú no tienes corazón Música 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 Esta muñeca no habla Es igualita que tú Esta muñeca no siente Porque no tiene corazón Porque no tiene corazón Cuando la mierda vidriera Comprende su situación Y aunque sonría tu boquita Sé que no tiene corazón Esta muñeca no habla Que es igualita que tú Que es igualita que tú Que esta muñeca no siente Porque no tiene corazón Lo baila Chino Mendes No me digas niña chita Ni me inspire con pasión Ya que sonría tu boquita Sé que no tiene corazón Esta muñeca no habla Esta muñeca no habla Que es igualita que tú Esta muñeca no siente Porque no tiene corazón Música Música Bueno 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 seguimos en vivo aquí En Bebeto TV Imagínate tú Que es un pulpo hoy Hecha para acá Mi hermano Chino Mendes Buenas tardes Chino Mendes ¿Cómo estás mi hermanazo? Tremendo, tremendo Bueno, viendo que Vamos a poner para acá Chino Para no vender este Viendo que las oraciones Que hacemos Ven Lorena Aquí voy, aquí voy Llegan las oraciones Así es Ven Lorena para acá No, pero déjeme pasarle por aquí atrás Para no Para no Para hacerlo bien así Claro Para verlo lindo Porque Porque cuando estaba la turbulencia Sí Con mi hermano Bebeto Le pedimos mucho A Dios Sí, amén Que nos lo mantuviera Y aquí está Bebeto Sí Para muchos años Gracias mi hermano Chino Mendes Le hemos traído hoy Porque Es un conocedor del son En RD Rosana, ponte un poquito más de frente Mi amor, tú tienes ruedas Con la cámara Mover los cables Te pones más de frente Hice la producción de hoy Aquí en Bebeto TV Porque tú sí eres un hombre Que conoces De este tipo de movimiento El son Es uno de los grandes impulsores De este ritmo En República Dominicana Chino Mendes Mira, aquí Tenemos en escena Un conjunto Montunero Porque Tenemos que clasificar el son Primero el son es Donde empezó todo Sí La clave Las cuerdas Entonces Ahí viene después El son tradicional Viene la guaracha Sí El guaguancó El montuno La rumba Y un género Con mucho mezquino No han querido aceptarlo Pero es una realidad Que es la salsa Donde un dominicano llamado Johnny Pacheco Sí Fue el gestor Y el creador Y porque tú dices que muchos No querían aceptarlo Muchos mezquinos Porque así son los mezquinos Porque la salsa Es un movimiento real Real Internacional Real pero Aparecen mezquinos Sí Que dicen que no Simplemente porque Fue un hombre Que nació en los pepines De Santiago Y fue el que aglutinó A grandes egos El único que pudo Aglutinar Grandes directores De orquesta Fue el dominicano Johnny Pacheco Y todo el mundo estaba bien Exactamente Bueno Pero estamos en son hoy Sí Aquí está ¿Quién es Juan Molina? Mira Juan Molina Como te decía Es un montunero Un grupo de montuno Fíjate que cuando hace Ese tema La muñeca Lo hace La muñeca Lo hace con el swing de él Con el swing montuno O sea él tiene su marca Él tiene su marca Y es un montunero Real Juan Molina Y su nuevo son Donde él Juan Molina Participó con grandes grupos Ajá ¿Cómo cuál? Mira él estuvo en orquesta En la gran orquesta Que hizo Manuel Jiménez Ajá Sí Él estuvo ahí Y estuvo en otras orquestas Reconocidas Molina Y su nuevo son Bueno Buenas tardes Molina Entonces bienvenido a Beto TV Una vez más Ya tú sabes Ahora tú me quieres más doble Claro, claro, claro Con tu experiencia Molina ¿Qué es lo que hay del son En la capital Y en los barrios Y en los pueblos? ¿Cómo se está moviendo el son? Se está moviendo bastante bien Te voy a decir algo Fíjate El son después de la creación Que hizo el alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez Con ese espectacular sitio Llamado Chencha Chencha Óyeme Ahí los viernes no cabe gente Mucha gente También está sonando mucho el son por allá Por la vieja Habana El tibirita ¿La vieja Habana está abierta todavía? Sí, están Oye, mira Ah, pues yo no sé que está abierta la vieja Habana Puti, Rafael Oye, oye El rincón abanero El rincón abanero Mira, desde la creación del grupo Bonye Hace 16 años Vamos a cumplir Se ha hecho Lo que es El son se ha establecido Luego llega el son de Queca En Santiago se está bailando son Muchísimo Todos los días Sí Era los domingos Cuando llega Chencha Es que le pone la tapa al pomo Porque los viernes Los viernes Aunque sea tres personas más Están asistiendo A esta riviera Que está ¿Dónde que está eso? Debajo del puente Duarte Debajo del puente de la bicicleta De la bicicleta O sea, bajando por el flotante A mano izquierda Este es el patio de Chencha Si, cuando usted viene A su una izquierda Ahí está el espacio Chencha Espacio abierto Pero hoy ¿Qué? Oye, oye eso ¿Dónde? Hoy están los lunes zapateros ¿Dónde? De Macumba Macumba En Villa Francisca ¿Él le quiere ahí? Sí, eso arrancó ya Ah, pero voy para allá Yo la dejo para allá Voy a bailar son Si hay robo Oye esto Hay robo Ah, perfecto Oye esto Esta tarde Arranca a las 4 de la tarde Los magos de Félix Rosario Menaje póstumo al maestro Félix Rosario Y también a Jairo Menaje póstumo Jairo Sí, 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 sí A todos los magos David Santana El maestro David Santana Hoy Es Macumba A las 4 de la tarde Oiga mire Si usted ve una persona un lunes Sí Disfrutando No lo critique No Pídale a Dios Llegar a esa edad que llegó esa persona con energía y que está retirada No, y aunque no esté en edad si es joven como yo de 20 años también Sí, claro, claro Sí, claro, claro Ese espacio que estamos viendo ahí, Chino, ¿dónde es eso, Daniel? Es el chencha espacio abierto Eso es donde en la... Debajo del puente de la bicicleta Debajo del puente flotante ahí mismo al ladito Ahí es que está Eso es chencha los dos ¿Cuándo es los viernes? Los viernes hay un tal Chino Mendes que pone la música, hace la animación Ok Y la gente como... A las 5 de la tarde el tal Chino Mendes tiene que poner boleros cortavenas Ahí, mi padre Mire, Chino, quiero saludar Esperando que baje el sol Al primo de Barahona Dámelo un camarazo ahí, mi hermano, mi hermano Eduard El que está cantando ahí, el primo de Barahona Es igualito a Barahona Un... Sí Un excelente trabajador nuestro Míralo ahí, Lorena Dámelo un camarazo y dame un corto Mira, el primo de Barahona Igualito Igualito a Barahona, compadre Cuando usted lo mencionó, Bebeto, yo pensé que estaba un poquito más fuertecito, Barahona Sí, ese Barahona más papeado Más papeado Sí, pero él también va a cantar este sábado con Amargue Sesio, mi hermano Buenas tardes En Jarroz Café, tú va a estar ahí ese bolerista, eh Bebeto, pediste los lugares donde se baila Zoom Sí, vamos a ver Ajá Hoy, Macumba Macumba, Villafarsica Hoy, en Villamella también ¿Dónde? En el súper colmado Ellis Ahí van más de mil personas Más Zoom Se baila Zoom ¿Qué? Mañana martes Por más de veinticinco años El secreto musical Es Villafarsica Sí Hay un Ahí está mi amigo Paul Paul Paul, saludos para Paul Y Jacqueline Hay un tal Chino Méndez Tiene veinticinco años Reuniendo El secreto Reuniendo En ese colmado de la esquina, muchacho Grandes empresarios Políticos Amigos Un sitio atípico Pero que usted tiene que visitar Un colmadito en una esquina Ahí está Paul Siempre con su romo blanco Jacqueline Paul Los jueves Son de Alexis Méndez Mi hijo en el sartén de la Hostos Se baila Son Tincun 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 Tarrof Café Daniel Pomerful Fulorita Lunes 13 de Noviembre Luego Chalate también Presente en Lungora de Noviembre Grupo Bonye Chalate en Moïo La oreja Chalate en Moïo Si cogió la idea Pero Chalate en mío Chalate es mío Chalate en mío Chalate en mío Molina para contactar a Molina Cómo lo hacemos, muchacha Oh, pero bien fácil Esto es en el 8099 809-989-0614 Juan Molina y su nuevo son Y estamos en todas las plataformas digitales Nos pueden buscar como Juan Molina y su nuevo son En Instagram, en Facebook, en todas las plataformas Y el tema mío pues está sonando también en todas las plataformas digitales Así que 809-989-0614 Juan Molina y su nuevo son El lunes no pega con agua, ni el sol tampoco Usted con Romo, chino Oye, es lunes zapatero Lunes zapatero, metan manos, yo me voy a dar un trago, chino, ven chino Deja a la mujer que metan manos Un lunes diferente a nivel de son Que esperemos que se lo estén disfrutando todos en sus hogares Continuamos escuchando y bailando Uno de los ritmos que está más pegado a nivel nacional, el son Juan Molina y su nuevo son Dale valor, Juliano Dale valor, Juliano Juliana, Juliana Juliano, Juliano, Juliana, 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 jenna Como me encuentro, solo por quererte a ti Antes de vivir te recuerdo, las palabras de mamá Pero como te quería, nunca la hice escuchar Que no confiara en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, que tu nombre y apellido Belleza que no tenías, me sacrificé por ti Porque por ti estaba llego, y mira como me pagas Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juan Molina, lunes besote en Bebeto TV Dale pa' allá Dale profeta Y ahora comprendo que fui un hijo desobediente Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los siete, siete años, cuando una pasión se cierra Aunque hoy me pase a mí, me anzule pasa cualquiera Creo que no soy el primero, que una mujer engañó Te fuiste para Nueva York, con tu visa de paseo Pero pasaron los días, semana, meses y años Y yo aquí en Santo Domingo, que la tomo desvelando Ayer que me contaron, pero con otro día casado Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala sepa Juliana que mala Ay, Juliana, me has engañado y me ha traicionado Juliana, ay, 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 Juliana, que seas feliz Que no les pague a otro, igual que a mí, Juliana, quien nos diría, Juliana, quien lo cree que día Ay, Juliana, que mala eres, ay, Juliana, ay, Juliana, que mala eres, Juliana, no te pardigo no El lunes de sol, en Bebeto TV